Hola a veras y bienvenidos un domingo más a mi canal. Hoy como veis por aquí abajo os traigo un Q&A, un preguntas y respuestas sobre estudio. Hace un montón que no hago uno de estos, aún así pues voy haciendo directos por Instagram y allí pues cuando me preguntáis cositas os las respondo. También los mensajes directos de Instagram siempre, siempre, siempre os lo respondo. Puede que tarde uno, dos, tres días, pero siempre respondo y os intento ayudar en todo lo posible. Aún así pues hacía un montón que no hacía uno de estos para YouTube, así que me apetece hacerlos. Os he dejado la típica cosa de preguntas por Instagram que si no me seguís seguirme y allí he recibido un montón, montón, montón de preguntas, literal que tengo como que más de 150. Aún así he elegido como que las que más se repetían o las que me parecían más interesantes y las contestaré todas en este vídeo, así que no me quiero enrollar mucho más. No os olvidéis de suscribiros por el botón rojo de aquí abajo, activar la campanita, darle like y comentar qué próximos vídeos queréis ver. Así que ahora sí, empecéis. La primera pregunta y para dejarlo así claro ya, estoy estudiando segundo de bachillerato, ciencio humanístico, porque he combinado asignaturas del bachillerato científico, que es como sería el principal, y he combinado con una asignatura del humanístico, que ha sido alemán, con la cual hago catalán, castellano, historia de la filosofía, historia de España, inglés, que serían las obligatorias, y después de mi rama científica, matemáticas, CTMA, que es Ciencias de la Terra del Medio Ambiente, que sería como geología, biología y después la asignatura del humanístico, que es... Tengo aquí las preguntas más repetidas, como os he dicho, así que iré mirando abajo para saber qué pregunta le toca. Tengo el MacBook Air de 2018, me lo compré a principios de 2019, porque salió en septiembre del 2018, y me lo compré en principios, o sea, enero o febrero del 2019, así que hace un añito que lo tengo, y me va súper súper bien, lo utilizo tanto para instig como para editar. Eso sí, si es para editar, si solo queréis un ordenador para editar, no os lo recomiendo mucho, porque sí que puede ir un poco lento, pero bueno, a mí me va súper bien, y para una vez a la semana que edito, tampoco me supone gran problema tenerme que esperar un poquito más a que se exporte o a que se acabe de hacer algunas cosas del editor, pero me va súper súper bien, y me costó entre 1000 y 1200, porque lo cogí en una oferta que salió en el MediaMarkt. El iPad que tengo, bueno, tengo dos iPads, ahora estoy grabando con el iPad Air de 2019, o sea, el de tercera generación, el que ha salido este año, que es de 10,5 pulgadas, es bastante grande, y después tengo el iPad Mini 4, que lo tengo desde hace 5 años, 5 años y medio, que también pues antes de comprarme el que tengo ahora, que es el iPad grande, que es con el que tomo apuntes, pues tenía este y me iba súper bien, ahora pues ya está un poco viejito, lo sigo usando pues para ver alguna serie o estar en internet cuando estoy usando otros dispositivos, pero está un poco viejito y va bastante lento, pero aún así me ha valido muchísimo la pena, porque si no recuerdo mal me costó unos 300-400 euros, y me ha aguantado 5 años, así que... Quiero ir a la universidad, quiero hacer un doble grado, es decir, estudiar dos carreras a la vez, quiero hacer educación infantil y educación primaria para enseñar de 0 a 12 años, porque educación infantil es de 0 a 3 y educación primaria es de 6 a 12, con lo cual si hago el doble grado, si estudio las dos carreras, podría enseñar de 0 a 12 años. La nota que necesito para entrar al doble grado es diferente a la que necesita una persona que solo quiera entrar al grado infantil o al grado de primaria, el doble grado aquí en Barcelona es de un 10,6,7 o un 10,8, ronda eso sobre 14, que es la nota de selectividad, que sobre 10 sería un 7,5 o un 7,7 por ahí. La nota de primero de bachillerato es de un 7,7 justa, la de segundo de bachillerato el primer trimestre era un 7,3 o un 7,4 si no recuerdo mal, y la del segundo trimestre un 7,7, ahí este tercer trimestre pues no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo se nos va a evaluar, así que no sé si me va a perjudicar, yo esperaba subir porque normalmente siempre, siempre, siempre el primer trimestre es el más bajo y el tercero es el más alto, o sea, voy creciendo. En el primer bachillerato, en el primer trimestre saqué un 6,6 creo que de medio, un 6,7, y en el tercer trimestre saqué un 8 justo, o sea, un 8,0. Entonces voy subiendo y el tercer trimestre es el que realmente me sube la media final del curso, así que con toda esta situación seguramente no volvamos, entonces no sé cómo, si van a hacer exámenes, si se nos va a evaluar con trabajos, con entreas, no sé absolutamente nada, porque ellos tampoco lo saben, o sea, los profesores tampoco lo saben, no sé cómo me va a quedar la nota final del segundo bachillerato, porque, como os digo, el tercer trimestre es el que normalmente saco más notas en todas las asignaturas, y es el que me ayuda a subir la media, así que... Cuando no tengo exámenes tengo la agenda y el bullet journal, en días normales, en plan, ahora estamos en cuarentena y no utilizo el bullet journal ni la agenda, pero en días normales pues tengo la agenda, que es lo que me llevo a clase, y el bullet journal que es lo que dejo a casa, o sea, en casa, y en la agenda pues apunto exámenes de ver y si todo el rollo, y en el bullet journal apunto lo que tengo que hacer día a día, ya sea del insti, del astroescolar, de youtube, de mi vida en general. Si queréis saber un poco más sobre mi organización, tenéis un vídeo que os lo dejo por aquí arriba y en la cajita de descripción, sobre cómo me organizo, y allí os explico tanto agendas, bullet journal, archivadores, organizadores, y todo el rollo. Eso depende un montón de la persona, a mí ya sabéis que soy una persona muy mañanera, o sea, en plan, que me cunden muchísimas las mañanas, menos ahora en cuarentena, que me cunden las tardes, no lo sé por qué, pero bueno, mi cuerpo es el que manda. Las mañanas me cunden muchísimo, entonces, para mí es mejor levantarme temprano y no acostarme tarde, porque es que sería una tontería acostarme tarde, porque es que no cundo nada por la noche, pero obviamente eso es a mí, los tenéis que conocer, como ya os digo, si a vosotros cundís más por la noche, estaros hasta 12, 2 de la mañana, y pues levantaros lo más tarde posible para ir al instituto, pero aprovechar la noche, que es cuando más rendís, si sois como yo, levantaros por la mañana, y iros a dormir temprano. Sí, organizo las asignaturas por colores, es decir, cada asignatura corresponde a un color, y la verdad es que me funciona un montón, sobre todo para los apuntes, porque directamente veo el color del apunte y ya sé de qué asignatura estamos hablando. Maters lo tengo en turquesa, filosofía en naranja, historia en rosa, biología en lila, inglés en marrón, alemán en gris, catalán en amarillo, y castellano en azul clarito. Todo es tema de organización, en serio, si os organizáis tenéis tiempo para absolutamente todo, yo estoy en segundo bachillerato, yo doy clases particulares, voy al gimnasio, tengo máster escolares, tengo YouTube, que aunque me encante, pues quita mucho tiempo, tengo vida social, salgo de fiesta, tengo familia, o sea, si os organizáis podéis llegar absolutamente todos, en serio, organización es la clave, y más en segundo bachillerato, porque es un curso muy estresante, entonces si se le suma la carga de las extraescolares y de lo que tengas, pues todavía más. Yo personalmente prefiero archivador, la verdad es que desde que lo descubrí en cuarto de la ESO, porque yo hasta cuarto de la ESO siempre había utilizado la típica libreta o cuaderno de ocho colores y un color por asignatura, pero en cuarto de la ESO descubrí el maravilloso mundo de los archivadores y en serio me encantan y yo os recomiendo un montón organizaros por archivador, porque es que podéis tener todas las asignaturas allí y las tenéis como súper organizadas, como vuestros separadores y tal, y a mí me encanta archivador 100%. El meu treball de recerca va anar sobre l'ASMR y sobre el somnis y iba a hacer una enquesta que muchos de vosotros vau respondre y me va ayudar muchísimo y en la mea parte teórica pues pues voy a explicar el ASMR, el somnis, como te ayudar a dormir y todo eso y voy a traer un nuevo, así que está bastante bien. Desde que estoy en cuarentena sí he cambiado la forma de tomar apuntes porque ahora los tomo casi todos en el iPad porque en los días normales obviamente para el instituto no me lo dejan llevar, así que el iPad pues no lo puedo utilizar para tomar apuntes en clase, pero ahora que estamos aquí en casa pues la verdad es que hace un montón que no tomo apuntes a mano y todos los tomo en el iPad porque es más práctico y también la mayoría de cosas se las tenemos que entregar al profesor o a la profesora, así que enviárselo directamente desde el iPad, primero que el profesor lo va a entender mucho mejor porque en vez de una foto pues le envías un PDF y segundo que es como mucho más rápido y mucho más cómodo porque solo es exportar y enviar y ya está y si no con apuntes a mano pues deberías tomar la foto, que no pese mucho porque si no el Gmail no se lo puede enviar y es un rollo todo. Imprimo los apuntes cuando ya he acabado de hacer los apuntes en el iPad, me los imprimo y me los estudio a papel porque soy incapaz de estudiármelos directamente desde el iPad, algún día aprenderé, sí, pero todavía no he llegado a ese día. Yo creo que sí porque me va a ser mucho más práctico que no llevarme el Mac porque además que el iPad pesa bastante menos que el Mac, pues allí en el iPad puedo escribir apuntes directamente a mano y también los puedo pues hacer como a ordenador porque también tiene el teclado. Entonces pues yo creo que el iPad combina tanto las cosas positivas de los apuntes a mano que es pues el hecho de poder decorar, ponerle tus colorines y todo el rollo y apuntes a ordenador porque no tienes que llegar como mil archivadores y mil hojas, tampoco se te pierde nada, todo está en la nube, se puede enviar a cualquier persona en cualquier momento. Entonces pues como el iPad combina las ventajas de ambas cosas. Y ahora la pregunta que más se ha repetido o el tema que se me ha repetido, selectividad. A ver, ¿cómo me voy a organizar para selectividad? Si os soy sincera no tengo ni idea. Sí que por ejemplo el profe de mates nos ha dicho que a partir de mayo ya haremos repaso para selectividad. De biología cuando acabe genética ya habré dado todos los apuntes o todos los temas para selectividad. Así que cuando acabe genética ya podré empezar a repasar los primeros temas que en mi caso fueron glucidos y lípidos y todo el rollo ese. En historia nos queda un tema por dar que son la transición y la democracia que es el último. Respecto a las lenguas la verdad es que no sé porque no hay como temario a estudiar o temario predeterminado a estudiar. Como por ejemplo en historia que tienes seis temas a estudiar y ya está. En inglés es un reading, listening y writing así que no puedes estudiar nada así que inglés me olvido. De catalán me queda acabar Mirai Trancat que es el segundo libro. Me queda solo la tercera parte y una vez acabe eso ya habré acabado las cuatro lecturas obligatorias de tanto dos de catalán y las dos de castellano. Así que cuando acabe eso supongo que ya empezaré a revisar todo porque no me acuerdo de absolutamente nada de las lecturas. Nuestra selectividad de lenguas tanto de catalán como de castellano no hay nada a memorizar porque a nosotros no nos entra literatura. Así que lo máximo así que tienes que estudiar es sintaxi y fonética en catalán que es lo que estamos dando ahora. Entonces pues la sintaxi a mí me gusta y se me da bastante bien así que tampoco me preocupa mucho. Lo que sí que me preocupa mucho son las mates del social porque yo en selectividad me voy a presentar a las obligatorias en catalán, castellano, inglés, historia, las mates del científico que las voy a poner tanto en la general como en la específica y como específica pues voy a hacer biología y mates del social. Entonces mates del social obviamente no las he dado, sí que hay cosas en común entre las mates científicas y las del social pero hay temas que en el social se dan y en el científico no y son esos temas los que me tengo que preparar por mi cuenta. Entonces eso sí que estoy súper preocupada porque no sé cómo me lo voy a organizar, no sé qué temario es el que me tengo que preparar así que me pondré en contacto con mi profesor de mates que también da mates al social y pues le pediré ayuda a ver qué temario me tengo que mirar por mi cuenta que hayan dado en el social y no hayamos dado en el científico y pues me miraré un montón de vídeos en YouTube, haré un montón de exámenes de selectividad del social y pues me intentaré preparar como pueda la verdad porque no sé cómo lo voy a hacer sinceramente. Pero como os digo quedan dos meses y medio y no sé lo que va a pasar así que no sé cómo me voy a organizar. Y bueno espero que os haya gustado un montón, si tenéis alguna duda así súper específica pues decidme por los comentarios o por direct y yo os responderé encantada. Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, sé que se ha hecho un poco largo pero bueno quería dejarlo todo bien explicado y nada nos vemos el domingo que viene con otro vídeo así que un besazo enorme y cuidaros un montón. Adiós. Adiós.